El dolor que se guarda y la esperanza de que él regrese y que hay alguien que sabe qué pasó allá y dónde está él. Pero... Pero de ahí no, no nos dicen y algún día Dios va a tocar esos corazones y vamos a saber qué pasó allá en Bada. 11 de abril de 2015 Desaparición de Gino Ruiz y el matrimonio de Edith Alfaro y Rafael Garbanzo. Según información brindada por los familiares, estas tres personas salieron a finales de marzo de 2015, se dirigieron a Panamá. De ahí llegarían a las Bahamas, donde tomarían una embarcación que los trasladaría a Miami, Estados Unidos, la cual supuestamente naufragó. Las investigaciones comenzaron, ya pasaron los años y la información en este caso es muy poca. Nada, no hay nada, nada. Las autoridades nunca, no dicen nada y yo pienso que no se cerró el caso, pero ya dieron por, por que no, como me dice la fiscal, no, Bahamas no dan la respuesta, es lo único que dicen ellos. El dolor embarga a la familia de Gino, sus hermanos y sus padres sufren y viven con la incertidumbre si estará o no vivo. Le diría que todos, todos, de diferente forma todos son afectados. Unos los demuestran de una forma, otros en otra, otros con silencio, lo dicen todo. Pero yo siempre he dicho que, que a uno como hermano le duele increíble, siente una herida, pero nadie lo puede sentir como la mamá. O sea, mi mamá es quien lleva el dolor más grande, porque una mamá es la única, la que sufre más lo que le pasa a un hijo. Mi papá sufre en su silencio, sufre bastante, pero nadie puede sentir lo que ella está sintiendo. La impotencia es parte del día a día en la familia Ruiz, pero no pierden la esperanza de que algún día Gino llegue nuevamente a la casa. Es difícil, vieras que uno piensa tantas cosas, a veces yo tengo como una esperanza de que tal vez sí vaya a regresar un día. A veces la pierdo completamente, a veces cuando oigo a mi mamá decir guárdame en eso porque cuando viene Gino o dejen tal cosa o cuando viene Gino que irá a decir. Entonces a veces a mí me da como una rabia, me coge como una desesperación de que ella tenga tanta esperanza, de que ella tenga tanta fe. Y a veces, no sé, a veces Dios seguro es el que me da esa fortaleza y esa esperanza de que a veces yo también estoy igual que ella. Uy, cuando Gino venga, uy, cuando Gino, ¿cómo va a encontrar a su hijo de grande? Pero eso pasa, hay días de que está con las baterías bien puestas, hay días de que se bajonea completamente. Carmen, hermana de Gino, dice que mantiene en contacto con los familiares del matrimonio que también desapareció en ese mismo viaje. Con la mamá de este muchacho, bueno, de la pareja que desapareció con la mamá de él y con la de Edith, a veces hablo con los hermanos de Edith. ¿De ellos qué dicen? De ellos lo único, todos tenemos un mismo pensamiento, todos sabemos qué pudo haber sucedido, todos pensamos lo mismo. Y ellos guardan también la esperanza de que un día ellos van a regresar también. Gino era el antepenúltimo de dos hermanos. Como hermano, increíble. Él daba todo por cualquier persona, más por su familia. Él era tranquilo, pasivo, paciente, un corazón inmenso. El Gino era o es increíble. Cabe indicar que sobre este caso, a mediados de noviembre de 2016, la Policía de Migración y el Ministerio Público detuvieron al traficante de apellidos Barbosa Fallas, conocido como Chino Coyote. Sin embargo, pese a esta detención, la familia de Gino no tiene ninguna información. Ahora solo viven con la esperanza de que esté bien y que en algún momento regrese a su casa, donde lo puedan abrazar y que apoye a su único hijo. ¡Gracias!